Miren nada más, policías de San Francisco, California, acribicharon una casa móvil donde un sospechoso estaba parapetado. Dispararon 65 balas en tan solo 15 segundos después de que el individuo le disparó desde el interior del vehículo. Finalmente los agentes tomaron por asalto la casa móvil y sacaron al sujeto. Increíblemente nadie resultó herido. Enigma de la noche que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? Ay no, llevo un oso polar encima. Bad Bunny.